En un entorno privilegiado, en el Monasterio del Parral, vemos que hay operarios, que hay obreros, porque es un edificio muy antiguo, muy grande y necesita mucha reforma, mucha reparación. Es algo que nunca para, pero no obstante, aquí siguen viviendo los monjes y siguen disfrutando de estos claustros maravillosos. En uno de ellos estamos ahora mismo, se oye el ruido del agua, ese ruido fantástico de la fuente que invita a la reflexión y que también, ¿por qué no?, uno se siente relajado en estos lugares. Entonces, estamos con Fray José. Le voy a preguntar cuántos años lleva aquí en el Monasterio del Parral, porque ya son muchos. Fray José, bienvenido. Hola. Ayer, 29 de enero, hizo 58 años que vine como huésped. Yo sentía cierta inquietud religiosa, oí hablar del Monasterio del Parral de Segovia, yo vivía en Madrid. Y el día 29, ayer, hizo 58 años que vine como un seglar a pasar unos días de reflexión aquí en el Monasterio. Vi lo que había, yo me lo planteé, estuve aquí un mes de permanencia, viviendo la vida con los religiosos que entonces había, y pensé que podía ser mi opción vital. Entonces, el que estaba de prior, Fray Ignacia de Madrid, que me volvió el año pasado, me dijo que volviera a Madrid, que viviera unos meses en Madrid y que me lo planteara, y si quería que luego viniera. Y así fue, el 15 de junio del 60 ingresé. Llevo aquí, va a ser 58 años ahora en junio. ¿Con qué edad ingresó? Tenía casi 26 años, 25 años. 25 años, y había conocido el bullicio, el mundo, porque era un universitario entonces, estudiante de farmacia, y conocía todo lo que ofrecía, todo lo que se ofrecía a un joven de su edad. Y sin embargo, llegó un momento en el que necesitó reflexionar, en el que necesitó llegar a un sitio y plantearse quizás un poquito cuál iba a ser su futuro o cuál iba a ser su existencia, o si le llenaba todo aquello que estaba viviendo, ¿no? El proceso de la vida de una persona es muy complejo. Yo a los 25 años estaba de vuelta de todo. Viví lo que vivía un chaval de esa edad en el contexto de los años 50. Yo conocí el Madrid Nocturno, de Gran Vía, de las 3 de la mañana. Conocía los churros en San Ginés, con el chocolate al amanecer. Y la verdad es que no me satisfacía del todo. ¿Tuvo novias? Sí, tuve novias. Y bien. Pero tampoco me... O sea, mi resultante era que yo no estaba satisfecho. Tuve la suerte que no se conocía la droga. Y entonces no me enganché. Todo lo demás sí lo conocí. Pero eso no, afortunadamente. Entonces vine aquí y me gustó esta vida. Yo tuve una infancia muy religiosa, muy fuerte, de pequeño. Después lo orillé cuando llegué a 14, 15 años. Ya viví para mí mismo. Y después a los 25 ya toqué el fondo de todo. Lo que la sociedad y el mundo podía ofrecerme dentro de mis capacidades, claro. Y entonces tuve la suerte, que Dios me ilumino, y lo resolví viniéndome aquí al Parral. ¿Y qué encontró aquí? Pues encontré... Generalmente nos fijamos metas pensando que cuando las conseguimos vamos a ser felices. Pero yo vi que las metas que me iba planteando, de terminar el bachillerato, aprobar la revalida a la primera, el examen de Estado, entre la facultad que quise, tuve novia... Todo eso se me iba... Conforme lo iba viviendo, vi que no me daba la plenitud que yo esperaba. Y entonces cuando toqué fondo a los 25 años de lo que el mundo me ofrecía, pensé que a lo mejor estaba orillando a Dios. Y para mí, dado mi contexto mental y mi psiquismo y demás, Dios era una pieza imprescindible. Y entonces cuando vi esto, pues dije, caramba, este es mi sitio. Y aquí estoy, llevo 58 años. Se me han presentado todas las crisis a vidas y por haber. Pero como siempre me planteaba, tuve la suerte, oh Dios me ayudó, que dije, bueno, si en un mes no recupero la armonía, me largo. Pero como antes del mes, otra vez, volví a encontrar lo positivo de esto. Cuando eso me pasó tres veces, vi que eran las crisis normales, que le pasa al casado, a que tiene una profesión, a que tiene un oficio, a todo el mundo. Dura más la cosa de trabajo, porque el mercado laboral está muy escaso. Y entonces la gente se aferra porque si no se muere de hambre. Pero si hubiera fluidez, posiblemente la gente, cada dos años cambiaría de trabajo, porque eso ya lo conoce y entonces necesitaría un aliciente nuevo. En el ámbito aquí de religioso, pues no, el ámbito religioso eso es un pozo sin fondo. Y la búsqueda de la paz y de la armonía, pues es un proceso largo y lento. Y no es fácil. Pero es gratificante porque vas consiguiendo cositas, poco a poco, que eso te ayuda a perseverar. Y ya digo, yo aquí he 58 años. ¿Ha llegado a irse alguna vez y luego volver o no ha salido de aquí? A pesar de las crisis. No, no, no. He estado en algún otro monasterio, pero temporalmente, no por crisis, sino por conveniencias de orden o personales. No, no, yo me refiero a dejar el monasterio. No, no, no. Hice una experiencia larga de seis meses, pero siguiendo siendo religioso. O sea, y bien. Lo que pasa es que ahora ya cumplí 84 años y me considero un viejo súper afortunado. Y no tengo un pacho en contaros una de mis últimas experiencias positivas. Bueno, mano, pero ya otra vez es de cáncer. He tenido cáncer de próstata hace 18 años. Cáncer de vejiga. Un riñón cáncer que me lo tuvieron que quitar hace 8 o 10 años. Después he tenido cáncer de vejiga. En fin, los achaques propios de los años. Bueno, unos achaques que han sido superados de forma admirable. Y me han quedado secuelas de dolor y demás. Y ahora viene que a la vez he perdido el sueño. A partir de la próstata duramos fatal y tengo noches bastante dolorosas. Pero una de mis últimas experiencias fue una noche que pasé perra con dolores fortísimos. Y me acordé, y yo soy creyente, claro. Y entonces me acordé que San Pablo dice, vamos a asociarnos a la pasión de Cristo. Y dije, caramba, si me está dando Dios la oportunidad de asociarme a la pasión de Cristo. Y entonces, todo lo molesto que estaba, seguía estando molesto. Pero con una alegría impresionante. Y entonces, Dios mío, si esto es una suerte. Soy un viejo afortunado. ¿Cuántos ancianos habrá de mi edad que tengan los mismos dolores? O quizás mayores o menores. Y están los pobres con la angustia del no saber, amargado. Y se le hace el día impresionar. Y yo estoy dándole gracias a Dios porque estoy muy mal, pero tiene un sentido el estar mal. ¿Y se siente menos el dolor cuando se adquiere esa sensación de plenitud? No se siente, el dolor se siente. Pero es que ya tiene una motivación superior que lo hace llevadero e incluso estás contento. Lo comentaba con un amigo que es médico. Dice, mira, te comprendo porque es como, por ejemplo, un padre que cede un riñón a su hijo. Y están en el posoperatorio. El posoperatorio del riñón es dolorosísimo. La experiencia fue de las más crueles que he vivido. Pero el hombre está fastidioso, pero está feliz porque le ha dado un riñón a su hijo para que su hijo viva. Y ese hombre está sufriendo, pero está lleno de gozo. Algo así de ese estilo podría decirse, que es la experiencia de que va del sufrimiento con fe al sufrimiento de no tener panorama, ni salida, ni razón para qué. Y entonces he aceptado mi limitación. En el ámbito natural, cuántas cosas son sorpresivas. La electricidad, la misma informática, todo eso está lleno de misterios que no comprendemos. Claro, pero también hay mucha injusticia. Por eso a veces se dice, pero bueno, ¿cómo puede permitir Dios todo esto? Sí, pero eso, yo llego a la conclusión de que yo no tengo por qué saberlo todo. Y entonces una fuente de paz para mí ha sido aceptar mi limitación. Y entonces estoy abocado a un futuro que no me aterra a morirme. Y digo, voy a empezar, ya que me muera voy a empezar desde cero. Porque voy a empezar a conocer la verdad, no con la filtración de mis categorías humanas, sino cuál es en realidad. Y entonces eso me llena de paz y bien, me considero un viejo afortunado. Y un ejemplo para todos. Aquí viene gente, ustedes les reciben, son hombres, porque este es un monasterio en el que ¿cuántos monjes hay ahora? Somos ocho, pero mayores. La mayoría, cinco pasamos ya de los 80 años. Sí, ha ido menguando. Sí, vocaciones es muy difícil porque las capacidades de las personas, de los jóvenes actuales, no abarcan esta dimensión nuestra. Esto es un momento histórico. A mí no me llena de amargura que no venga gente. Incluso si algunos de los que han venido y han probado, y se hicieron conmigo, han visto que esto no era su sitio, pues les he dicho que hacen muy bien en irse y buscarlo. Luego otra cosa es que encuentren una razón para vivir y sean felices o no, el que lo encuentre o no, pero por lo menos que no se resignen a no buscarlo. Entonces, pues me parece muy lógico. Aquí vienen personas de todas clases. Algunos vienen ya con un proyecto definido de unos días de reflexión y otros vienen porque tienen problemas. Y aquí la gente se manifiesta a niveles muy profundos. Nosotros no abordamos a las personas que vienen. Vienen voluntariamente. Vienen voluntariamente. Se les da una habitación muy confortable. Se les enseña la casa. El tiempo que vienen, que transcurre, que puede ser de tres a una semana, tres días a una semana, están en su habitación o paseando por la finca o en la capilla. Pueden asistir a nuestros rezos y comen con nosotros en el refectorio. Algunos saben a los que vienen y perfecto una vez que se han enseñado. Es decir, que se integran en la vida suya, ¿no? En la vida de los monjes. Pero hay personas que traen problemas y entonces desean manifestarse. Y cuando me vengan, por ejemplo, a mí años atrás, me veían trabajar en la huerta, pues se acercaban, me preguntaban y acababan los hombres sincerándose. Hay una problemática bestial. Hay gente que sufre horrorosamente y aquí encuentran un sitio donde pueden desahogar porque ahí saben que pueden contar todo lo que cuenten que no va a trascender en el exterior. Y entonces yo podía contaros problemáticas de gente joven, mediana y anciana. De todos los tipos. De dinero, de sexo, de drogas, de alcohol, problemas matrimoniales, infinitos. Y aquí, bueno, los hombres se desahogan y demás. Yo a veces lo siento porque no puedo darle soluciones. Yo no tengo una varita mágica para solucionar. Pero algunos encuentran un resquicio y a lo mejor les da siempre una orientación y al cabo del tiempo vienen y dicen, hombre, pues gracias a aquello que me dijiste, he solucionado tal. Y yo me llena de alegría ver que contribuimos a ayudar a la gente en su problemática. Que son los menos, ¿eh? Porque cada cual tiene que pensar con su propio existir. Me dice que viene gente de toda clase, de toda condición, de todas las edades. ¿Jóvenes? Jóvenes, jóvenes y maduros y mayores de todo. Bueno, jóvenes, jóvenes, jóvenes vienen muy poco porque esto les retrae. No sé si les asusta o pretende que los vamos a arrastrar o no sé. Vienen ya gente de 30 en adelante. Más jóvenes vienen algunos de 20, 18, 20, 20 y tanto, pero menos, sí. Y hay gente que viene y luego se va porque no soporta esta soledad, el no hablar. Porque, claro, ellos se tienen que integrar a la vida del monasterio. ¿Estás refiriéndote a huéspedes o a...? A huéspedes, sí, a huéspedes. No, a huéspedes. Sí, a algunos falla, a algunos se les cae esto encima y se van antes de tiempo. Pero vamos, yo lo comprendo y no hay problema. Se acepta que no les vaya esto. Recuerdo concretamente, siempre lo cuento, un chico que llamó de Madrid, estaba estudiando no sé qué carrera, vino a las 10 y a las 11 dijo que se iba. Muy bien, que he tenido alguna experiencia negativa. No, no, es que yo venía buscando soledad, pero no tanta. Y el pobre se fue y pues vaya con Dios, a ver qué le vamos a dar. ¿Hay que tener un carácter especial para asimilar el silencio, la soledad? No, no, este es un mundo muy complejo. O sea, cada uno trae su propio bagaje y después se va desarrollando según sus capacidades. El que tiene la suerte de encontrar positivo lo que se trae entre manos, pues puede llevarlo airosamente. Y el que no, pues hace muy bien en irse y seguir buscando a ver si es posible que encuentre. Yo recuerdo que antiguamente los jesuitas cuando yo entré aquí eran, no sé si eran 30.000 y ahora no sé si quedarán 15.000. Las carmelitas en Tabiacola para entrar en los carmelos y ahora hay plazas vacantes que no las ocupa nadie. ¿Hay una crisis de vocación religiosa? Sí, porque el contexto sociocultural ahora ha variado. Entonces supongo que Dios proveerá y suscitará nuevas formas de vida religiosa. Nosotros hemos cumplido nuestra misión en un tiempo y si ahora se extingue, pues bendito sea Dios, aquí no pasa nada. Ustedes no están ajenos al mundo, lo siguen directamente, incluso muchas veces están mejor informados, aunque haya gente que piense que no. Sin embargo, en su momento me dijo que no veía la televisión, que no escuchaba la radio. Ahora mismo han irrumpido con muchísima fuerza las redes sociales, estamos en la era de Internet, en la revolución tecnológica. ¿Qué hay de todo eso aquí? Pues sí, acabas enterándote de todo, porque aunque no vemos habitualmente la televisión, no la ponemos nunca. Pero recibimos algún periódico y recibimos bastantes revistas de tipo religioso. Toda problemática humana tiene una vertiente o una visión del ámbito espiritual. Y entonces sí estamos muy al tanto de todo lo que se cuece en el mundo. ¿Se mueven por Internet? Pues sí, un poco también, sí. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Sí, sí, es positivo y tiene aspectos muy aceptables, todo ese contexto de periódicos, televisión, internet y todo lo demás. ¿Usted tiene móvil? Sí, claro. Entre otras cosas, tenemos una red interna aquí, porque antes para buscar a un religioso te tirabas una hora y no lo encontrabas. Y ahora con la red interna que tenemos, pues en un momento se te localiza cualquier cosa que necesite de alguna de las secciones del monasterio. No hay que dar la espalda a las nuevas tecnologías. Sin embargo, también existe un riesgo y de hecho ahora mismo el mundo está muy convulso. Siempre ha habido problemas, evidentemente. Pero, ¿cómo ve ahora mismo la actualidad? Pues sí, es problemática. Yo en mi edad, pues, me parece que la tienen muy fuerte las generaciones futuras. Pero bueno, eso ya no me alcanzará. Con respecto a enterarnos de las cosas. Entonces yo recuerdo, antes nos levantábamos a Maitines a las 12. A medianoche partíamos el sueño. Y me acuerdo que un día llegamos a Maitines y dice el prior, oye, encomendar la cosa a Dios porque al presidente Kennedy se lo han cargado. O sea, y acababa de pasar. Hace unos años cuando las Torres Gemelas también, me llama un conocido, dice, pon la televisión. Digo, si yo no pongo la televisión. Digo, dice, ponla porque están ardiendo las Torres Gemelas. O sea, que no acaban de pasar las cosas y tanta gente. A pesar de nuestra clausura. Hay gente que nos informa de las cosas que ocurren. Y ahora a todos aquellos que luchan poniendo como estandarte la religión o una creencia religiosa. Me refiero a todos aquellos que enarbolan una bandera y que en nombre de esa bandera luchan. No suena a justificación, no se está abusando de la ideología religiosa, no se está abusando de una fe religiosa. Bueno, es que emplear como medio coercitivo la religión ha sido un error de siglos. Y entonces, esos musulmanes son un desastre. Y las cruzadas fueron un desastre. Y tantas cosas se han hecho en nombre de la religión que no son religión. Es una auto-justificación con motivos religiosos, que no es. La religión es otro ámbito. La religión tiene que ser amor, tiene que ser comprensión, tiene que ser acogida, tiene que ser respeto. Y todo lo que salga de eso ya no es religión. Es coger el estandarte de la religión para justificar una cosa injustificable, que es la violencia o la presión o la coerción. Yo sé que también usted domina la botica. O al menos ha curado a gente que ha venido con verrugas y se las ha quitado. Sí, eso sí, porque descubrí que era por su gestión. Y entonces, un poco de harina con agua y con agua del parral, he quitado cientos de verrugas de personas que las tenían. Vamos a ir terminando, porque ustedes tienen unos horarios establecidos. Usted ha hablado de plenitud. ¿Se califica a usted mismo como un hombre feliz? No, la felicidad yo creo que no existe, es una aspiración. Pero puedes alcanzar un grado muy elevado de paz, que te hace llevadero todo lo que te pueda contrariar. Entonces no te sientes chafado, porque las contrariedades las aceptas y las asumes como parte integrante de tu ser limitado. José, una vez más ha sido un honor charlar con un hombre que es un gran conversador y que siempre que hablo con él me aporta algo. Muchísimas gracias y que le veamos muchos años más, aunque parece auténticamente joven. Al menos el alma sí que la tiene muy joven. Bueno, gracias, eres muy amable. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.